Luego del ascenso a la corona del rey Carlos III, muchos se preguntan cuáles son las funciones que cumple la monarquía. Su majestad es el jefe de estado, sin embargo, sus poderes son simbólicos y ceremoniales, lo que obliga a los reyes británicos a mantenerse políticamente neutrales. Todos los días, el monarca recibe despachos del gobierno en una caja de cuero roja, cuyo contenido son informes de reuniones importantes o documentos que requieran su firma. Y todos los miércoles, la primera ministra se reúne con el rey en el palacio de Buckingham para mantenerlo informado sobre asuntos gubernamentales. Sin embargo, estas reuniones son completamente privadas, por lo que no hay registro oficial de lo que se dice en ellas. Otra de las funciones parlamentarias del monarca es convocar al líder del partido ganador de las elecciones, donde lo invita formalmente a ser parte del gobierno. Asimismo, el rey es el encargado de disolver el gobierno anterior luego de los comicios. Además, su majestad marca el inicio del año parlamentario con una ceremonia de apertura en el que expone los planes del gobierno con un discurso pronunciado desde el trono en la Cámara Alta del Parlamento Británico. También es el encargado de aprobar formalmente las leyes que se votan en el parlamento para que sean válidas. Asimismo, el monarca también es el jefe de la Commonwealth, una asociación de 56 países independientes y 2.400 millones de personas. Y con ello, se convierte en el jefe de estado de 14 países pertenecientes a dicha asociación.